para decir productos, entonces es donde se genera la confusión, que yo por ejemplo lo puedo guardar, ¿qué nos faltó? Ah, acá tengo un flujo que tenía ahí montado, pues, esperando para ahorita armar, lo tengo acá, aquí nos debería de guardar, ahí nos guardó, un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, entonces supone que ahí ya tengo un carrito sencillo, entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que voy a saber quiénes regresan para aplicarles a ellos un carro diferente con ayuda de una condición, y eso cómo funciona en el mundo real, pues, mira, ¿quién es la gente que regresa? Ellos, ¿no? Los que van aquí, los que van aquí se van para atrás, los que van aquí se van para atrás, ¿pero qué les voy a aplicar? Les voy a aplicar una condición, haciéndole clic acá en la cruz, y acá nos le va a decir acción, y en acción le digo, yo utilicé una etiqueta, o sea, te puedo utilizar otra cosa, luego tú te dirás, si quieres un poquito más científico y agregas un campo personalizado que diga, cada que el usuario regrese, agrégale, por ejemplo, incrementa el campo personalizado, regresos en uno, entonces si regresa, por segunda vez se convierte a dos el campo personalizado a tres, pero vamos a hacer sencillo con una tag, y yo la tenía creada, pero si no la tuviera creada, simplemente decirle, se ha devuelto, ha devuelto, escribo acá, aquí dice que no hay ninguna etiqueta creada, entonces dice, crear new tag que se llame, se ha devuelto, y hago clic, y si aquí me salió una cosita verde, quiere decir que se creó la etiqueta, ya la creó, ya la asigné, me dijo que quede ahí metida, que no quede vacío ese campo, y aquí está nuestra etiqueta, se ha devuelto, se ha devuelto, ya, así de sencillo, voy a decir que se ha devuelto una vez, entonces, ¿qué voy a hacer? pues voy a interrumpir esto, cuando se regresa, voy a decir, no, espérate, antes de regresar, tiene que pasar a, bien, espérate, porque es que estamos un poquito, nos tomamos del punto, vamos a la etiqueta antes de regresar, pasa por la etiqueta, pegarlo de acá, de acá no le va a pegar, porque eso es al contrario, y de ahí sí, mándalo al principio, ya, pum, lo mismo acá abajo, perfecto, entonces, ya, ya tenemos, ahora sí, le pusimos la etiqueta para la gente que se devolvió, del camino 1, del caminito 1, llamémoslo así, y para las personas que se devolvieron del caminito 2, hacia acá, ya la tenemos, entonces, ahora, sigue lo otro, ¿cómo hago para entregar carros diferentes? lo primero que todo tengo que crearme dos carros diferentes, ¿no? bueno, de hecho, son tres, porque hay uno que es para solo hablar del producto 1, y otro para solo hablar del producto 2, en este caso, entonces, voy a crearme otro carro, acá rápidamente, vale, entonces, perfecto, ya aquí, me he creado un flujo, que contenga, ahí sí, los dos productos, y el total del carrito, como lo ven, tiene el producto 1, con nombre y todo, y tiene el producto 2, entonces, ¿cómo hago para saber a quién le voy a entregar? pues, mediante una condición, entonces, vamos acá, en la cruz, le damos a condición, acá, y acá nos va a decir, nada más que este, este video, no importa, le hacemos clic a condición, y le decimos acá, tag, porque aplicamos una etiqueta, tag, si la tag es, o la tag no es, más bien, se ha devuelto, que está acá, ¿no? se ha devuelto, si la tag no es, se ha devuelto, perfecto, es sencillo, vale, entonces, si la tag no es, se ha devuelto, entonces, ¿qué? pues, nada, es el camino sencillo, el camino sencillo, entonces, al igual que hicimos con la etiqueta, acá esta condición, va a interponer este camino, para que se condicione el camino, ¿no? entonces, me vuelvo acá, y más bien, en lugar de conectarlo directo al carrito sencillo, lo conecto a una condición, y le digo que, al condicionar, bueno, si no tiene etiqueta, se ha devuelto, entonces, bueno, sí, muéstramele, pónmele este carrito sencillo, pero, acá abajito, pero, si no, si no, con matemáticas, en el colegio, condicionales, si no, espérate, si no, significa que, si él ya se devolvió, porque ya tiene esta etiqueta, eso me dice que ya se devolvió, por segunda vez, bueno, ahí sí, entonces, agrégamele, agrégamele, ponme, bótamele este carrito, que este carrito, tiene las dos, las dos, los dos productos, ¿no? y en ese caso, nada, lo mismo, aquí podría yo otra vez, de nuevo, reconectarlo, voy a ponerle una tercera vez, o lo que sea, si tengo que conectarlo atrás, tengo que ver, cómo voy a condicionar, eh, para que vuelva atrás, y me dé cuenta, voy a ponerle otra etiqueta, eh, en ese caso, que ya volvió por tercera vez, pero se vuelve esto muy loco, entonces, eh, yo por ahora, lo voy a conectar, aquí a la etiqueta, le voy a clavar la etiqueta, de todas maneras, regresó, se ha devuelto, pero, sabemos que, si, si eso se devuelve una tercera vez, debemos saber, que se devuelve una tercera vez, eh, bueno, no es tan necesario, porque finalmente, aquí no hay más de dos productos, si hubieran tres productos, tal vez, ya, habría más complejidad, ¿no? pero, aquí no tiene que ser devuelve, pero lo máximo que puedo agregar siempre, son dos productos, porque no hay más, ¿no? Cambiarán las cantidades, posiblemente, porque ahí, de pronto el usuario vuelva y, cambia la cantidad, pero, ah, nada, lo único que van a decir es esto, entonces, ah, voy a hacer lo mismo con esta de acá, entonces, acá, el dos, también, acuérdense que tenía un carrito especial, para el dos, no le hice nada más, simplemente le recorté aquí en la mitad, metí la condición, le dije, bueno, si la etiqueta, no tiene etiqueta de que se ha devuelto, pues, nada, entonces, ah, bótanle el carro sencillo, pero si se ha devuelto, espérate, bótanle el carro, eh, que tiene ambos productos, que finalmente, viene siendo el mismo, ¿no? y luego, ya esta gente dice pagar, y puede conectarse al account, en las instrucciones de pago, además, al final, se puede pasar a tomar una acción, que diga, que borre los campos, por ejemplo, aquí abajo, desde aquí, dice, clear custom field, donde le puedo borrar, el campo total, total carrito, lo borro, creo que lo borre, que me borre también, bueno, los otros campos que le establece al usuario para acá, para que cuando entre de nuevo, pues, tenga todo, esté limpio, entonces acá, básicamente le dije que me borrara, todos los cinco campos que le establece al usuario, para que, por si el vuelve en talla, después de que generó la compra y todo, pues, no tenga nada asignado, para que no corra el riesgo, de que se me dañe, total del carrito, todo, lo otro, además de eso, hay que decirle, que le borre también la etiqueta, la etiqueta que le pusimos de retroceder, entonces, la última acción es, remove tag, remove tag, se ha devuelto, para que, para que le remueva también la etiqueta, se ha ido cuando el usuario entre, entre, desde ceros, pues, acá está, vamos a ver un mapa, ah, un mapa, de cómo quedó, básicamente es, wow, se me está pegando acá, listo, entonces rápidamente acá, miran, ya tenemos, el usuario entra, hay dos caminos, le pegamos la cantidad, hacemos la operación, aquí establecemos la condición, antes de darle el carrito, de darle total del carrito, esa condición, nos permite, darle total, si es un solo producto, y son dos productos, y si el usuario, se devuelve, le establecemos, en este caso, una etiqueta, para saber que se devolvió, si no, si termina, pues acá le entregamos, como termina, y al final, final, le quitamos, todos los campos, que le establecieron, para que entre, desde cero, la próxima vez, espero que, que de luces, esta forma, de hacer el carrito, bueno, y hasta aquí, este video tutorial, espero que, te haya servido, lo que, lo que te mostré acá, créeme, que grabé, más de una vez, este tutorial, lo pensé, una y otra vez, porque, si bien, es un carro sencillo, en todo caso, a la hora de explicar, dependiendo, del nivel de entendimiento, que se tenga, de los bots, hay veces, hay cosas, que no pueden quedar, demasiado claras, como dije, hay otros videos, que puedes ver, para complementarte, para que comprendas, un poco más, si es que hay cosas, que nombro ahí, en el, en el tutorial, y no sabes exactamente, de qué trata, lo segundo, si, estás, buscando algo, para mejorar tu carrito, y eso, no lo encontraste, en este tutorial, no lo pudiste solucionar, con lo que viste ahí, pues escríbeme, acá abajo, en los comentarios, yo con mucho gusto, a pronto pueda, estaré respondiéndote, también, le puedes escribir, en Instagram, allá me encuentras, como, arroba alvaropatinov, puedes escribir, por ahí, por el inbox, también, ahí te respondo, de hecho, en Instagram, también, te invito a hacer, a estar ahí, pendiente, estoy siempre, compartiendo en las historias, lo último que estoy haciendo, en chatbots, en marketing digital, bueno, por ahí podemos conectar, bastante rápido, también, te voy a dejar acá abajo, unos materiales, para que, los puedes descargar, 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 y ver, porque hay otro que es, un curso, mini curso, que tengo, en messenger, que te puedes ver, para saber, qué es lo que sigue, en tu voz de messenger, o en tu voz de, incluso, próximamente, en tu voz de Instagram, si sientes que te vas a hacer, al mundo de los bots, espero que te falta, sacarle más provecho, no olvides suscribirte, de nuevo te lo digo, suscríbete, haz clic en el botoncito, que está acá, y luego acá, en la campanita, para que se te notifique, cada vez que suba, un nuevo video, tutorial, ya que, próximamente, pues estarán, más tutoriales de Instagram, más tutoriales de messenger, y próximamente, tutoriales de WhatsApp, porque WhatsApp, viene también, los chatbots, vienen para WhatsApp, y ManyChat, ya está probando, la versión beta, o sea que, muy pronto, tendremos chatbots, en WhatsApp, y yo sé que, a ti te va a gustar, bastante esto, porque a mí también me gusta, estamos en Latinoamérica, que se utiliza muchísimo WhatsApp, o sea que, no te despegues, porque, por acá, te voy a estar, mostrando, lo que se puede hacer, en WhatsApp, cada uno de los pasos, para seguir, entonces, por acá, te espero, bueno, y por hoy, me despido, no olvides, que te habló, Álvaro Patiño, nos vemos luego, chao, chao.